¡Castillo Mágico! ¿Quién será? A ver... ¡Una nota! Te invito a una cita. Tu admirador secreto. ¡Qué chulo! ¡Ya te voy a la!」 ¡Puta p Cara rana! ¡He hablado chulo! ¡AWU! ¡Col 김밥! ¡Oh, no! ¡No la puedo sacar! ¡Necesito ayuda! ¿Listo? Gracias, Anna. ¡Fantástico, como siempre! De nada. Tienes un cabello hermosísimo. ¡Que tengas un buen día! ¡Oh, oh! ¡Anna! ¡Necesito tu ayuda! ¡Uy! ¡Oh! ¡Elsa! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero no puedo sacar mi cepillo del cabello! ¡Levántate! ¡Y yo voy a ponerlo todo en su sitio! ¡Imagínate! ¡Alguien me ha invitado a una cita! ¡Alguien secreto! ¡Qué interesante! ¡Ha salido! ¡Creo que esto estaba aquí! ¡Vamos a hacerte el peinado más bonito! ¿Mi favorito? ¡Estás lista! ¡Yo también he terminado! ¡Tengo una buena idea! ¡Te haré una mascarilla calmante para que estés menos nerviosa antes de tu primera cita! ¡Estupendo! ¡Ahora descansa unos minutos! ¡Ahora descansa unos minutos! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, Olaf! ¡Has puesto una crema incorrecta aquí! ¡Ah! ¡Oh, oh! No te preocupes. Ahora lo arreglaré. Pero no te mires en el espejo. ¡Oh! ¡Qué mala suerte tengo hoy! ¡Mucho mejor! ¡Hurra! ¡El maquillaje hace maravillas! ¡Eso es seguro! ¡Gracias, hermana! ¡Hasta luego! ¡Llámame después y cuéntame cómo te ha ido! ¡Por supuesto! ¡Adiós, chicas! ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Me voy con ella! ¡Olaf! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Tenemos que volver a poner todas las cremas en sus sitios! ¡Oh! ¡Necesito unas vacaciones! ¡Castillo mágico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero quedarme aquí! ¡Hay demasiado ruido cerca de la cascada! ¡Vamos a buscar otro lugar! ¡Vete sin mí! ¡Estoy cansada! ¡Vale! ¡Uy! ¡Tantas espinas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Qué castillo tan grande! ¡Parece que es un timbre! ¡Me pregunto quién vive aquí! ¡Oh! ¡¿Qué me ha pasado?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayuda! 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 ¡Nadie te escuchará! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estará Elsa? ¡Aquí estoy! ¡Te has comido todo el picnic! ¿Dónde está Elsa? ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Otra vez has cambiado del tema! ¡Como siempre! ¡Me estoy empezando a preocupar! ¡Vamos a buscarla! ¡Yo voy ahí! ¡Entonces yo iré por este camino! ¡Ayuda! 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 ¡Socorro! ¡Oh! ¿Por qué eres tan pequeña? ¡Es por ese botón! ¡Sácame de aquí! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me vais a servir! ¡Ya lo veremos! ¡Ja! ¡Ja! ¿Estás bien? ¡Ahora le enseñaré! ¿Cómo rompo el hechizo de mi hermana? ¡No te diré nada! ¡Sacadme de aquí! ¡Casi te olvidamos! ¡Gracias, Olaf! ¿A dónde vas? ¡He encontrado! ¡Cada bruja tiene su libro de hechizos! ¡Estos son los ingredientes del antídoto! ¡Genial! ¡Lo haremos! ¡Nosillataremos! ¡Agua de un arroyo encantado! ¡Fuego salvaje! ¡Y una flor mágica! ¡Aquí hay un arroyo encantado! ¡Ja! ¡Uh! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Rápido! ¡O me derrito! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Uf! ¡Solo queda una flor mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te ríes? ¡Porque tengo una en mi cabello! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No ha pasado nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí pone algo en letra pequeña? ¡Oh! ¡Encuentra la máquina que hizo el hechizo e invierte la configuración! ¡Hola! ¡Eres un genio! ¡Oh! ¡Por fin soy grande de nuevo! ¡Hermana! ¡Oh! ¡Vámonos a casa! ¡Tengo hambre! ¿Un momento? ¡Para que no hechice a nadie más! ¡Chicas! ¡No me dejéis así! ¿Ah? ¡Castillo mágico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué estás cocinando, Elsa? ¡Un pastel especial para Anna! ¡Yay! ¡Uf! ¿Puedo probar un trocito? ¡Aún no está listo! ¡Oh! ¡Puedo ayudar con algo! ¡Uy! ¡Puedes ir a despertarla! ¡Oh, no! ¡Despierta! ¡Oh! ¿Qué pasa, Olaf? ¡Se te ha olvidado! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Levántate! ¡Achú! ¡Apchú! ¡Apchú! ¡Vaya! ¡Apchú! ¡Apchú! ¡Vaya! ¡Tanta nieve! ¡Podemos ahogar con las bolas de nieve! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo me gusta este vestido? ¡Acho! ¡Acho! ¡Oh! ¡Tanta niebla! ¡No quiero arruinar la fiesta de Ana! ¡Ahora todo está limpio! ¡Acho! ¡Acho! ¡Ah! ¡Uy, no! ¡He arruinado la sorpresa para Ana! ¡Elsa! ¡He oído algún ruido! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Lo he arruinado todo! ¡Acho! ¡Ah! ¡Uy! ¡Te estás quemando! ¡Parece que estás enferma! ¡No, no! ¡Estoy bien! ¡Acho! ¡Muy rico! ¡Acho! Ana, siento haber arruinado tu cumpleaños No digas tonterías, voy a hacerte una infusión Una infusión caliente con miel Cuidado, está muy caliente Elsa, mejorate pronto Olaf, ¿qué es eso? Lo que tienes en la nariz Oh, nada especial ¿Necesitas dormir un poco? Elsa, ¡despierta! ¿Cómo te sientes? Oh, mucho mejor, gracias ¡Es hora de tomar vitaminas! Gracias ¿Quién quiere un pastel? ¡Olaf! ¡Lo has hecho tú mismo! ¡Estoy impresionada! ¡Vamos a comerlo!